Como parte de nuestra presencia aquí en Santiago de Chile, hoy hemos visitado el Parque Metropolitano de la capital de este país y qué mejor que disfrutar del Zoológico Nacional que cuenta con más de mil animales de 150 especies. Está aquí ubicado a mitad de nuestro ascenso por el funicular a el Cerro San Cristóbal una cantidad impresionante de animales. Primero, obviamente pasaremos por la zona de los souvenirs. Aquí podemos ver desde el cisne corobado, pasando por un chimpancé, camellos, suricatas y hasta un hipopótamo y un elefante africano. Además del famoso panda rojo aquí en el Zoológico Nacional de Santiago de Chile. Omar, bueno, siguiendo con este recorrido al Zoológico, vemos una cantidad impresionante de souvenirs. Por ejemplo, un juguetito como estos, ¿cuánto puede valerme? Este sale 8 mil pesos. 8 mil pesos que son al cambio como 10 dólares más o menos. Este es un monito con sonido, vale 4 mil pesos. ¿Está Arturito para el bebé? ¿Qué tal? ¿Le llevas o no? Le llevo, le llevo. Le llevo a Arturito. Acá tengo llama. Una llamita peruana. Esto es para los extranjeros, la llevan mucho, yo recuerdo. Claro, yo recuerdo. Este Zoológico además cuenta con una historia fascinante, porque aquí nació el primer y único panda rojo de Chile. Su nombre era Quelú. El ejemplar de 7 años había nacido el 25 de diciembre del 2015 y era una de las principales atracciones del recinto. Lamentablemente, Quelú, debido a una degradación de su salud, falleció hace dos años aquí en el Zoológico de Santiago de Chile.